Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen de noticias de la Embajada de Angola en España. Como siempre, les contaremos las principales noticias del país. La nueva presa de la UCA aumentará la capacidad energética de Angola. En septiembre de 2017 se va a convertir en una de las principales fuentes de suministro hidroeléctrico del país, ya que para esta fecha está previsto que concluya un macroproyecto que se inició a comienzos de 2013. Y el Fondo Soberano de Angola ha publicado en Luanda las cuentas auditadas de 2014. El documento elaborado por Deloitte afirma que los activos de rendimiento fijo inversiones con remuneración pagada con intervalos y condiciones preestablecidas rondan los 2,4 mil millones de euros, representando así el 56% de la cartera de inversiones del fondo. El Fondo Monetario Internacional ha revisado a la baja sus estimaciones para el crecimiento de la economía angoleña debido al impacto negativo de la desvalorización de los precios del petróleo. Los crecimientos nada tienen que ver ya con los valores del año 2010. El crédito concedido por los bancos nacionales alcanzó en agosto el valor más alto del año, con el comercio al por mayor y al por menor, liderando los sectores de la actividad. Según datos del Banco Nacional de Angola, se trata de un aumento de medio punto porcentual frente a julio, en un año marcado por varias oscilaciones en el total del crédito concedido. Un nuevo sistema de tráfico rápido de autobuses de Luanda va a operar con más de 240 autobuses, 50 vías articulados y 100 unidades convencionales. Los autobuses tienen capacidad para transportar a 5.000 pasajeros al día. Los vehículos van a transitar en una vía exclusiva, con una extensión total de 53 kilómetros, divididos en dos vías. Y Angola va a aplicar el impuesto de consumo a los combustibles con una tasa del 5% sobre gasolina y gasóleo. Así lo fija un decreto legislativo presidencial que actualiza las tasas del impuesto de consumo sobre cientos de productos e introduce un impuesto de carburantes de entre el 2% y el 5%, lo que no ocurría hasta ahora. La Bolsa anuncia un empuje de las transacciones en septiembre. El volumen de transacciones en la Bolsa de Deuda y Valores de Angola fue en septiembre de 81.158 obligaciones del Tesoro, valoradas en más de 78.000 millones de euros. La Bolsa de Valores y Deuda de Angola negocia títulos públicos y está preparando condiciones para alistar a empresas y permitir que el sector privado obtenga un sistema de financiación alternativo a la banca. Y la segunda edición de la Feria Agroangola 2015 va a abrir las puertas al público este 15 de octubre en el recinto de la Feria Internacional de Luanda con la participación de más de 100 expositores angoleños de las provincias de Luanda, Kwanza, Sul, Uije y Bengo. Países como España, Argentina, Portugal, Italia, India, Namibia, Polonia, China e Egipto van a estar presentes en este certamen. Y seguimos conociendo más de cerca Angola. Patrimonio Histórico Cultural Nacional La Pedra Lauca, unos 180 kilómetros al sureste de Luanda, capital de Angola, se encuentra en un área que incluye el río Kwanza. Referencia de la presencia del antiguo reino La Pedra Lauca se reconoce como importante testimonio para el estudio de la historia y de las culturas de los pueblos en esta región. Y hasta aquí nuestro resumen de noticias. Gracias por acompañarnos. Antes de irnos, mencionamos las empresas angoleñas que patrocinan este boletín. Unitel, empresa de telecomunicaciones móviles, Endiama, la empresa nacional de diamantes, BPC, el Banco de Ahorro y Crédito de Angola y Ensa, la empresa nacional de seguros. Es todo por el momento. Hasta pronto.